Tu mirada me hace esclavo de ti Que contigo tengan precaución Que tu eres mía, mía, mía Llegarte a la pared Cómo se baila el reggaetón Bien cómodo Dámelo saber Que a ti te gusta el reggaetón Bien cómodo This is the official remix Comodo Remix directamente desde la isla del encanto, Puerto Rico Se une nuevamente a Puerto Rico y Venezuela Aquí a Venezuela nos amamos muchísimo Un pueblo que nos vio crecer Esta vez con la nueva estrella de Venezuela Comodo 206 Para nosotros es un honor Colaborar en White Lion, Live Music y Molina Records En Unión Música Esto así cómodo Esto es cómodo Yo, Willy y Randy con Oma Ya tu sabes, uniendo a las naciones Uniendo a Latinoamérica en la música Como siempre lo hemos hecho con nuestro plan Yo, Willy y Randy contento de estar trabajando En Alianza, Live Music, White Lion, Molina Records Muchas gracias de verdad Estamos entre gente dura Entre gente buena Y vamos para encima Que tu sabes eso No sabes mi gente Esperen el video Oma en el 206 Yo, Willy y Randy Venezuela, Puerto Rico Mi gente, los quiero Oye No hace el trine Es venir a Puerto Rico a grabar y hacer video O viceversa Nosotros le llegamos Ya lo sabes Que se lo como tú quieras A tu modo Quiero hacerte sentir bien Repetirlo una y otra vez Más cómodo Como hacerlo como tú quieras A tu modo Quiero hacerte sentir bien Repetirlo una y otra vez A mi me gusta cuando te pones encima de mi Cuando estamos oscuras Mujer tienes un corte que mata Y una mirada que asesina Debes saber que cuando algo me gusta Mujer tienes un corte que mata Mujer tienes un corte que mata Y una mirada que asesina Mujer tienes un corte que mata Mujer tienes un corte que mata